En la siguiente ponencia vamos a conocer cuáles son las soluciones de insecticidas y fungicidas que su metomochemical y su filial en España, que es Kenogar, nos ofrecen dentro de su estrategia BioVin. Para ello voy a dar paso a Juan José Prats, que es Product Manager de Insecticidas y posteriormente nos hablará Elena Izquierdo, ella es Product Manager de Fungicidas, para que nos presentan sus estrategias fitosanitarias híbridas. Vamos a empezar con Juan José y luego se unirá Elena Izquierdo. Juan José. Sí, buenas tardes Caterina. Hola, gracias a todos, primeramente por vuestra asistencia. Y bueno, yo voy a empezar dentro del concepto BioVin que estamos explicando y presentando esta jornada, con la parte que a mí me corresponde, que sería el respecto de los insecticidas. Como ya hemos introducido, BioVin es un concepto en el que lo que buscamos es, combinando tanto las soluciones químicas como las bioracionales, buscar una serie de mejoras de cara al manejo de los cultivos y a los objetivos que va a buscar finalmente nuestro agricultor. Con ello, pues lo que intentaremos es dar un mejor uso a las herramientas disponibles, buscar un lógico manejo de resistencias y, dependiendo del tipo de cultivos, la compatibilidad con los organismos de control biológico. Como ha explicado MAMEN y nos ha desarrollado perfectamente, estamos dentro de un escenario político que, por parte de la Unión Europea, se ha lanzado la propuesta del Far to Four, con unos objetivos claros de reducción de químico convencional del 50%, que aunque todos creemos que realmente habrá que ajustarse y definir realmente en base a la realidad del campo y de cada zona, pero hay que tener clarísimo que, y esta imagen es lo que intenta reflejar, que hay un claro prejuicio social de cara al uso de los fitosanitarios convencionales en las producciones agrícolas. Bueno, como punto de partida, ya lo hemos adelantado, nos basamos en la gestión integrada de plagas, por tanto, siempre tenemos que ver nuestro trabajo no como simplemente un uso de productos fitosanitarios, sino como una gestión conjunta, empezando por las medidas preventivas, sobre todo basándonos en lo que son el monitoreo, la detección y la evolución de las plagas, y cuando, sobre todo, nos apoyamos con el control biológico, con insectos auxiliares, elegir y utilizar los fitosanitarios en el momento justo, y no solo desde el punto de vista de la fijación, sino también pensando en que esos productos sean compatibles con los auxiliares que utilicemos. En mi presentación hablaremos y explicaremos los desarrollos biovín que estamos elaborando para mosca blanca, en concreto, mosca blanca de cultivos hortícolas de invernadero. Bueno, simplemente una pincelada al respecto a que las moscas blancas son una plaga, digamos, polífaga, con un desarrollo muy rápido y que particularmente en hortícolas nos preocupa traleurodes y bimisia, tanto por el debilitamiento provocado en las plantas o los destrios comerciales que nos provoca por melazas y negrilla, como sobre todo por las posibles transmisiones de virosis que nos van a afectar al rendimiento. Por ello, es muy habitual en los cultivos de invernadero trabajar con organismos de control biológico, tanto de predadores como parasitoides. Aquí tenemos una tabla, los principales. Este uso sobre todo se hace en cultivos como pimiento y tomate, porque en otros cultivos que, o bien porque son más rápidos, como melón y sandía, o bien porque los auxiliares tienen más dificultad en instalarse, como puede ser el caso del pepino, pues en estos se utilizan menos los organismos auxiliares. Por ello, cuando nos planteamos utilizar productos fitosanitarios, tanto químicos de síntesis como biológicos o biorracionales, un aspecto importante será conocer y medir el efecto secundario o la toxicidad que podemos provocar en esa población de auxiliares y en base a ello decidir el momento de uso y aplicación. A partir de ahí, ¿qué puedo aportar Kenogar en este aspecto? Bueno, en la presentación de esta tarde, básicamente nos vamos a centrar en lo que sería el uso combinado de Jubinal y Nofly, productos insecticidas para uso en artículos de invernadero, y con un posible apoyo en un momento dado de nuestro producto Pigani como una piretina natural. Lo primero que tenemos que considerar, y Mamen ya está hablando de ello también, son productos que tienen un registro fitosanitario en el Ministerio de Agricultura que tienen unos usos autorizados en la etiqueta, tanto a nivel de cultivo como de la plaga y el ámbito en el que queremos controlarlo, invernadero, aire libre o lo que se necesite. Primero, Jubinal es un producto muy conocido por vosotros, es un insecticida regulador del crecimiento. Aunque sea un producto, digamos, convencional o de síntesis química, realmente es un análogo de la hormona juvenil de los insectos, con lo cual tiene un efecto en el que interviene la metamorfosis de la plaga, digamos, como sustituto de esa hormona y haciendo el mismo efecto que ella haría de forma natural en el cuerpo del insecto, afectando, o sea, por tanto, tanto a los huevos como a una inhibición del desarrollo en las larvas y ya cuando pensamos en adultos, tiene un efecto sobre el potencial reproductivo ya que afecta a la esterilización de la plaga. No Fly sería otro producto que ya, que en hogar está comercializando después de varias campañas, es un bioinsecticida, un bio racional, a base de esporas de un hongo entomopatógeno, que actúa sobre todas las formas del insecto, especialmente los que serían inmaduros, huevos y larvas, y que al final lo que provoca en la plaga es una infección a través de... el hongo, las esporas penetran a través de las oberturas naturales del insecto y posteriormente ese micelio lo infecta, produce metabolitos y provoca la muerte del insecto. Considerar que son productos de contacto con lo que el volumen de caldo debe ser... permitir la cobertura adecuada para mojar muy bien todo el cultivo y los posibles insectos presentes. Aquí una foto donde se vería lo que es un adulto de mosca blanca colonizado por... no fly, el paelomyces fumus o cerebrus. Aquí lo que buscamos siempre es una infección, digamos, de un hongo que de forma natural se encuentra en el entorno, provocar esa enfermedad para el control de la plaga. Y finalmente lo que sería pigani, que es un insecticida natural, de origen natural, a base de pietrinas y que se formula con aceites también vegetales sinérgicos. Tiene unos autorizados en agricultura ecológica y con este producto lo que buscaríamos en un momento dado sería un efecto claro de choque o de amplio espectro. En cuanto al manejo de resistencias, es otro factor que debemos de tener presente siempre. Aquí como ejemplo pongo la nota que emitió Irak la campaña pasada al respecto de resistencias a dianidas en tuta y lo ponemos como ejemplo porque es otro factor más que conjuga con la estrategia de Owein. Al final lo que vamos a buscar es alternar distintos tipos de producto para siempre prevenir y evitar resistencias que sobre todo son posibles en plagas como ha sido tuta o puede ser mosca blanca que necesitan un número elevado de intervenciones durante la campaña. En este caso, por ejemplo, los tres productos que planteamos pertenecerían a tres grupos diferentes con modos de acción diferentes y es con este efecto lo que prevenimos es no repetir las aplicaciones y prevenir esa posible resistencia en la plaga. Otro aspecto a considerar siempre son los LMRs. ¿Por qué? Porque al final el tema de residuos es un tema que nos está condicionando a nuestros productores en base a lo que llamamos estándares secundarios o sea, no lo que la ley contempla sino lo que el comprador final exige en base a porcentaje del límite de residuo autorizado número de moléculas a detectar bueno, todo ello, digamos, va en contra de lo que sería una correcta gestión de los fitosanitarios pero desde luego nos tenemos que contemplar en ese escenario y el LMR que nos tengan definidos los productos lo debemos considerar. Por ejemplo, en este caso, en el caso del NoFly sería un producto exento de como son los bacillus dipercentari que al final nos va a ayudar a la vez que alternamos materias diferentes el trabajar con productos que nos eviten un residuo al final de campaña. Bueno, por ello con todo esto, la estrategia BioWin lo que estamos considerando son tener una eficacia, lógicamente y los productos que elijamos aparte de ser eficaces también pensar siempre en usos complementarios en otras plagas como hemos visto en las etiquetas anteriores el efecto sobre los organismos de control biológico son muy importantes tendremos que valorar las aplicaciones en el momento de la implantación de los mismos antes, después o incluso valorar su mantenimiento al final del cultivo en el caso de que la presión de plaga nos interese o no mantener esa población a la vez todo esto sin dejar de vista el posible manejo de residuos al final de nuestra de nuestra taliza por supuesto cumpliendo los plazos de seguridad e intentando cumplir los estándares que nos exigen nuestros clientes bueno pues como posibles ejemplos aquí veremos rápidamente dos posibles estrategias de OBI repetimos aquí lo que buscamos es combinar y alternar las aplicaciones de productos químicos convencionales con productos bioracionales y en esta primera opción lo que aquí lo que un poco estamos comparando sería la estrategia habitual o más estándar digamoslo así de repeticiones de juvenal frente a la alternancia de buscar hacer una aplicación primero con juvenal pero después sustituirla en el mismo momento con con el uso del no fly aprovechamos para comparar de cara a producciones ecológicas el uso entre comillas continuo de no fly para el control de la mosca y estos son los resultados que tuvimos tanto entre alegrodes que si este es el caso como después en bemisia en el que vemos frente a un control en el que el número de ninfas con el tiempo se eleva claramente vemos que las cuatro estrategias seguidas tanto el uso en repetición de juvenal como la alternancia posterior con distintas dosis de no fly o solo el uso de no fly nos lleva a eficacias digamos que parecidas con lo cual nos podemos plantear perfectamente ese uso combinado en el caso de bemisia veríamos lo mismo o sea una subida clara de la población en el control y los tratamientos seguidos tantos con repeticiones de juvenal como con alternancias juvenal no fly nos llevan a unos niveles de control similares aquí después hemos buscado un poco otra estrategia que bueno consistiría en empezar el control con aplicaciones de no fly para en un momento dado y posiblemente por otra serie de circunstancias poder utilizar juvenal en momentos posteriores también aquí aprovechamos para ensayar las posibles sinergias porque creemos que las puede tener de la aplicación conjunta de juvenal con no fly aquí vemos los datos en este caso ensayos de pepino protegido en el que no se utilizaban auxiliares y que repito las distintas tesis de repeticiones con juvenal repeticiones con paelomices en no fly o tanto la aplicación mezclada de los dos productos en los dos momentos de utilización como de paelomices primero y después juvenal nos llevan a eficacias similares volvemos un poco a la misma conclusión que hemos tenido antes aquí tenemos la misma gráfica pero en este caso la eficacia se medía sobre el anterior era en adultos esta sería sobre el número de larvas por hoja repito al final como se puede ver aunque hemos sustituido ese producto químico por el bioracional mantenemos unos niveles de eficacia medido en base a la presencia de plaga muy muy similares y otro aspecto que es importante estos datos nos vienen de otro ensayo aquí sí que se hizo sobre pimiento en el que había población de swissky que es un auxiliar habitual en el manejo de este cultivo en el que podemos ver la línea roja sería el testigo y todo el resto de combinaciones o estrategias biovin tendrían un efecto similar en este caso prácticamente inocuo porque podemos como podemos ver la evolución de las poblaciones medidas por la presencia en porcentaje de hojas son prácticamente similares es verdad que particularmente juvenal es un producto muy respetuoso con los auxiliares en general y con el swissky en particular en definitiva que estamos planteando y buscando con las estrategias biovin pues una alternancia de fitosanitarios y bioracionales que nos debe llevar en un futuro a conjugar mejor estos objetivos que estamos viendo cada vez más de reducción de uso de químicos evidentemente manteniendo siempre unos niveles de eficacia adecuados trabajar en paralelo con la gestión de residuos todo lo el mínimo de residuos es un valor añadido que nos exigen nuestros clientes gestión del modo de acción la prevención de resistencias es un tema básico en el manejo de los productos porque al final todos sabemos que al final cada vez tenemos menos herramientas disponibles y deberemos preservar en la mejor de sus condiciones los productos de los que disponemos y a la vez siempre trabajando en este tipo de manejo de cultivos en invernadero y de hortícolas en particular en el que el uso de organismos de control biológico es básico entonces debemos elegir y decidir las aplicaciones de los productos en base también al manejo de auxiliares que hagamos y al respeto y al mantenimiento de dichas poblaciones en definitiva pensamos que las estrategias biobin que presentamos nos deben permitir esa alternancia y ayudarnos a esa a ese objetivo de futuro seguramente de reducción de uso del producto químico convencional pero nunca sin dejar de alcanzar la calidad y el nivel de producción necesario para la rentabilidad de nuestros agrocombros por mi parte esta es la presentación que les quería realizar muchas gracias por su atención después como ya ha comentado Caterina si hay alguna pregunta la contestaremos en el chat conjuntamente y sin más dilación voy a dar paso a mi compañera Elena Izquierdo que les introducirá en las estrategias biobin que se han desarrollado para en este caso el control de enfermedades muchas gracias muchas gracias Juanjo gracias a todos los asistentes a estas jornadas por vuestra participación por vuestro tiempo y vuestra asistencia como ya han introducido mis compañeros yo voy a hablaros de la estrategia biobin enfocada a fungicidas concretamente control de botritis en hortícolas de invernadero no voy a volver a introducir lo que es la estrategia biobin sino que ya voy a pasar directamente a mencionar cuál va a ser nuestra propuesta empezaremos dando tres pinceladas del hongo de la botritis que ya es una enfermedad que todos conocemos está causada por el hongo botritis tinerea la conocemos como botritis o podredumbe gris en general puede atacar a cualquier parte del cultivo tanto tallos como hojas como frutos y la solemos ver como una esporulación grisácea que va pudriendo el fruto y es totalmente no comercializable para que el hongo ataque necesitamos humedades altas y unas temperaturas medias que pueden reducirse en un invernadero se pueden ayudar con prácticas agrícolas como una mejora de ventilación control del riego pero que en muchas situaciones requieren de aplicación de fitosanitarios normalmente siempre recomendamos aplicaciones preventivas para evitar el inicio del ataque del hongo y asegurando una adecuada gestión de resistencias para conseguir que estos productos finestrosanitarios tengan una vida mayor a lo largo del tiempo en el caso de Kenogar nuestra estrategia BioWin va a estar basada en dos productos que son el Prolectus que es nuestro antibotritis es un antibotritis ya de referencia en los cultivos hortícolas de invernadero para control de botritis y la novedad que lanzamos la campaña pasada final de la campaña pasada que es Romeo que es un producto estimulador de las defensas naturales de la planta empezaremos definiendo brevemente que es Prolectus porque es un producto ya conocido Prolectus es un fungicida a base de Fempirazamina al 50% está compuesto de solo una materia activa lo cual hoy en día es importante para enfocarnos a estos retos que nos estos valores secundarios que nos comentaba Juanjo que nos imponen supermercados y demás tenemos una muy buena eficacia de control de botritis con solo una materia activa además es un producto totalmente respetuoso con fauna auxiliar como aquí podemos ver en este caso tenemos unos estudios realizados siguiendo las normas OILB donde incluso aplicando Prolectus al doble de su concentración en etiqueta 0,24% cuando la dosis habitual es del 0,1-0,012% en este caso según la OILB en el listado de organismos beneficiosos normalmente utilizados estamos clasificados como inocuos además tenemos una etiqueta muy completa en los cultivos hortícolas estamos hablando de tomate berenjena pimiento y las cucurbitáceas de piel comestible enfocado siempre a botritis con un número autorizado de tres aplicaciones por campaña lo cual también nos va a ayudar a tener un abanico más amplio a la hora de establecer un programa en el control de botritis una ventaja adicional que tenemos con este producto es que tiene un plazo de solo un día y podemos estar aplicando el producto hasta el final además un valor a tener en cuenta hoy en día es el tema de los LMR en nuestro caso tenemos unos LMR establecidos para cada cultivo a nivel europeo y a nivel de limitación de los supermercados siempre estamos cumpliendo con las restricciones que nos imponen del tercio del LMR cuando el producto se aplica de acuerdo a las normas de etiqueta por tanto es un producto de buen manejo y de ayuda al agricultor en las condiciones en las que nos encontramos hoy en día además una ventaja adicional que tiene Prolectus es que es un producto muy suave con el cultivo no lo va a endurecer en las condiciones que se aplica y tiene una compatibilidad muy buena a nivel de cultivo el otro producto con el que nos vamos a trabajar o en el que vamos a establecer nuestra estrategia BioWin es Romeo que como decía es un producto que obtuvo su registro fitosanitario a finales del año pasado es un producto estimulador de las defensas naturales de la planta que va a tener un efecto preventivo sobre midio o idio y botritis en este caso remarco lo del registro fitosanitario porque como también nos comentaba Mamena en la presentación anterior estamos acostumbrados actualmente a encontrar muchos productos en el mercado que son abonos bioestimulantes que argumentan determinadas características que son propias de los fitosanitarios en este caso Romeo si tiene un registro que lo valida de cara a una serie de estudios de eficacia estudios medioambientales estudios toxicológicos y demás para poder validar las condiciones que aparecen en la etiqueta de nuestro producto en este caso Romeo está compuesto por cerevisane que cerevisane es una sustancia de bajo riesgo registrada como tal en la Unión Europea lo cual ya nos va a dar también un perfil medioambiental muy favorable y que es cerevisane bueno pues cerevisane no es ni más ni menos que la pared celular de la levadura de una cepa concreta de la levadura saccharomyces cerevisane y esta saccharomyces no es ni más ni menos que la levadura de la cerveza por tanto es un compuesto muy conocido por todos en el que sabemos que es biodegradable que es apto para la alimentación humana y por tanto además está admitido en agricultura ecológica en este caso sí que tenemos que tener una serie de consideraciones específicas a la hora de utilizar romeo por una parte romeo no va a actuar no es un fungicida al uso sino que lo que va a hacer es estimular a la propia planta en este caso para que se produzca una buena respuesta debemos de tener en cuenta que se debe de producir una percepción por los receptores superficiales de la superficie vegetal tiene que ser aplicado como un producto de contacto y esto es importante a la hora de hacer la aplicación y asegurar una buena homogeneidad en la aplicación posteriormente la respuesta que va a producir el cultivo sí que va a ser una respuesta sistémica célula a célula y en lo que se van a conseguir una serie de producción de fitoalexinas y de diferentes compuestos como son proteínas PR y demás ácido jasmónico salicílico etileno y diferentes engrosamientos en paredes celulares que van a transmitirse célula a célula y van a hacer que esta protección del cultivo se realice esta es la etiqueta la etiqueta actual que tenemos de Romeo como decía estamos hablando de cucumbitáceas de piel comestible y no comestible de tomate berenjena en invernaderos además de lechuga fresa y vida entre otros en general estamos hablando de la protección frente mildiu o idivotritis con diferentes dosis dependiendo del cultivo sea más o menos sensible a esta estimulación en el caso de hortícolas de invernaderos estamos hablando de medio kilo por hectárea el número de aplicaciones que tenemos autorizada varía entre 8 y 10 tratamientos por tanto nos permite ampliamente establecer un buen programa de control en el cultivo a lo largo de toda la campaña y la etiqueta lo que nos marca es un plazo de seguridad de un día remarcar que Romeo está exento del MR como decía ya que al final del cultivo no va a haber una cantidad cuantificable que nos vaya a suponer un residuo extra a la hora de la cosecha qué es lo que debemos tener en cuenta bueno pues como decía Romeo no nos va a tener una acción sobre el patógeno sino que estamos hablando de cambiar el foco al cultivo vamos a estimular la respuesta inmune de la planta para que esta percepción para que este sistema se altere se active debemos de tener en cuenta diferentes pasos tiene que haber una percepción por parte de la planta se tiene que activar esta cascada que veíamos antes inducirse los diferentes genes propios de defensa de la planta que se activen estos cambios como es la síntesis de fitoalexinas y los endurecimientos o los engrosamientos de las cutículas vegetales y quedar la planta protegida para que esto ocurra estamos hablando de que necesitamos entre 24 y 48 horas o sea estamos hablando siempre de aplicaciones preventivas antes de que inicie la infección y este efecto esta estimulación o protección que va a darle Romeo a nuestro cultivo va a durar entre 7 y 10 días de manera práctica para dar una recomendación práctica a la hora del agricultor de poder aplicarlo yo lo semojaría siempre a lo que son aplicaciones con cobres o con azufre son productos preventivos de contacto con una prevención aproximada de 7-10 días que sería lo que debemos asimilar nuestras aplicaciones con Romeo siempre asegurando productos de contacto con una buena homogeneidad en la aplicación después de esto qué es lo que tiene que ocurrir en el campo para que se produzca la enfermedad bueno pues sabemos que tiene que haber un ambiente favorable que tienen que dar las condiciones adecuadas para que en este caso haya botritis o cualquier otro hongo tiene que haber un patógeno virulento que lo trataremos con nuestro catálogo de fungicidas y tiene que haber un patógeno susceptible en este caso sabemos que no todos los cultivos son sensibles a todos los hongos ni siquiera todas las variedades de un mismo cultivo tienen la misma sensibilidad frente a oidio frente a botritis o frente a mildio en el caso de los fungicidas nosotros seguiremos aplicando nuestros productos fungicidas en el caso de botritis hablamos de prolectus pero en el caso de la defensa endógena de la planta lo que vamos a hacer es aplicar en este lado donde va a actuar Romeo y en base a esto es donde estableceremos nuestra estrategia Bioway con esto hemos hecho diferentes ensayos desde Kenogar con nuestro departamento técnico en donde hemos probado diferentes estrategias en este caso se han hecho en cultivos hortícolas diferentes tesis donde hemos establecido una tesis con prolectus donde hemos hecho dos aplicaciones A y B decir que se hicieron en total tres aplicaciones A, B, C separadas diez días entre cada una de ellas en el caso de prolectus como producto de químico de síntesis solo se hicieron dos la primera y la última después dos estrategias con Romeo Romeo solo y Romeo con Bond un coadyuvante que sabemos que para el control de botritis potencia su eficacia aplicado solo en este caso tres aplicaciones ABC posteriormente tenemos dos estrategias BioWin que serían iniciar las aplicaciones con Romeo dos pases y cerrar el cultivo con prolectus o la siguiente estrategia que sería iniciar las aplicaciones con prolectus y después acabar el cultivo con las aplicaciones de Romeo y en estos ensayos hemos cogido dos referencias una química en la que aplicamos A y C y una estrategia biológica a comparar con Romeo en la que aplicamos en los tres pases a modo de resumen voy a presentar dos ensayos realizados en Pepino la campaña pasada en la zona de Almería uno con una presión de enfermedad mayor y otro con una presión de enfermedad menor en este ensayo en el primero tenemos la barra primera roja donde muestra la severidad en fruto que teníamos en pepino tenemos una severidad no muy alta en este caso era un ensayo con un ataque de botritis bajo la barra morada nos muestra el daño que teníamos en la tesis de prolectus en este caso es un producto químico en el que hacemos dos pases donde tenemos un menor ataque las barras azules nos muestran la infección el ataque que tenemos en Romeo con y sin el coadyuvante bond en este caso donde si se ve una reducción un mejor control de botritis al añadir el coadyuvante en amarillo vemos el otro producto de referencia químico haciendo dos pases y en marrón la referencia biológica que hemos utilizado en este caso en tres pases con diferentes ataques en verde tenemos las dos estrategias BioWin y en este caso con una presión de enfermedad menor vemos como la tesis donde iniciamos los pases con Romeo y después hacemos el último pase con prolectus nos da un control bastante bueno con una infección al final del ensayo inferior a la que estamos teniendo con el producto químico de referencia en este ensayo es un ensayo donde el ataque en pepino de botritis en pepino era bastante mayor con una severidad de en torno al 15% la estructura y comportamiento de los productos es similar con un muy buen control de dos aplicaciones con prolectus en este caso la tesis biológica de referencia tiene un control superior la tesis química tiene un control medio y tenemos donde también volvemos a ver una reducción de la infección de botritis al añadir bond a nuestro a nuestro Romeo en las tesis azules pero la estrategia BioWin en este caso vemos como ha dado un mejor resultado el aplicar primero prolectus en un primer pase frenar el ataque de botritis y después continuar las aplicaciones con Romeo similar a lo que estamos obteniendo con otros productos químicos en dos aplicaciones en este caso solo haríamos un pase de químico y dos pases de nuestro BioRacional Romeo ya de un modo práctico cuál sería la recomendación que podemos hacer a nivel de cultivo bueno pues tanto para solanáfias en este caso estamos hablando de que en condiciones habituales lo que vamos a hacer es iniciar nuestras aplicaciones de Romeo al inicio de cultivo haciendo entre dos y cuatro aplicaciones consecutivas al menos dos para que la estimulación y el cultivo pueda dar una respuesta real a este estímulo que le estamos ejerciendo las aplicaciones se harían entre siete y diez días como estábamos viendo antes a medio kilo por hectárea y cuando ya las condiciones de botritis o vemos que la infección se pueda iniciar podemos aplicar Prolectus a la dosis de kilo por hectárea hasta tres aplicaciones consecutivas hasta el momento de recolección además como comentábamos Romeo tiene un efecto complementario sobre Mildium y sobre Oidio por tanto podemos complementar nuestras aplicaciones de Romeo durante las fases del cultivo con otros productos como pueden ser cobre o mancocebe en el caso de que estemos en agricultura ecológica o buscando una reducción de residuos químicos o con otros productos de síntesis no habría ningún problema en establecer nuestro programa de Romeo con otros productos de síntesis para control de Miliu o de Oidio además de Prolectus para el control de Botritis lo mismo en el caso de las cucurbitáceas y en el caso de que por alguna razón ya tuviésemos iniciásemos el cultivo con una presión de Botritis ya más elevada o un mayor riesgo sí que iniciaríamos directamente las aplicaciones con Prolectus y cuando ya tuviésemos la Botritis un poco más controlada podríamos cerrar el ciclo de cultivo con Romeo igualmente lo podríamos hacer en el caso de las cucurbitáceas como bueno como todos sabemos en el caso de las hortículas muchas veces un ciclo se sobrepone con otro tenemos siempre en el caso de tomate vamos haciendo cortes sucesivos pues no habría ningún problema en establecer este programa Romeo Prolectus con los tres fases de Prolectus que tenemos autorizados y hasta los 8 o 10 que podemos establecer con Romeo para el control de la Botritis y ya con esto para terminar pues un poco hacer el resumen de que esta es la estrategia BioWin que ofrece Kenogar o Sumitomo Chemical para el control de Botritis en invernadero ofreciendo una alternancia entre fitosanitarios Prolectus y BioRacionales en el control como Romeo asegurando siempre una adecuada eficacia porque debemos de asegurar una adecuada rentabilidad para el agricultor siempre dentro del límite de residuos que nos están poniendo los supermercados y que muchas veces nos piden los consumidores sin sobrecargar las aplicaciones de un mismo producto para poder cumplir con estos requisitos en este caso tres aplicaciones de Prolectus combinadas con Romeo nos estarían dando este buen manejo sin perjudicar la gestión adecuada de resistencia y siempre son productos compatibles con organismos beneficiosos y como hemos visto con un muy buen perfil medioambiental y con esto por mi parte ya he terminado muchas gracias vuelvo a dar paso a Caterina para la fase de preguntas en el caso de que haya surgido durante la exposición gracias 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 por ver el video.